Aquel árbol viejo estaba, con su tronco ya labiado Pero aún así nos tapaba, con su ramas lastimado Sus retoños le lloraban, de mirar lo acabado Siempre hubo buenos tiempos, también hubo inviernos grises Plagas y calamidades, pero todo resististe Hasta que en aquella tarde, tus ramas corraban tristes Una plaga consumió, hasta el árbol viejo y fuerte Pero lo que nos dejó, ahí se quedó en la mente Y que eso no nos dejó, amando yo hasta su muerte Ese árbol fue nuestro padre, los retoñosan sus hijos Siempre te recordaremos, con amor y con cariño Ahora te cantan tus hijos, con buen vida te lo hicimos Murió el jefe de familia, se secó el tronco del árbol El columpio y muchas más, canciones que te cantamos Cuando la gente quisiera, sentir tu mano en la espalda El columpio y muchas más, canciones que te cantamos Gracias.